hola hola cómo estás cómo te va espero aspiro que te esté yendo muy pero muy bien que nos dicen las cartas el día de hoy como amaneció esa personita de tu interés será que hoy sí será que ya pronto será que esta persona lo ha pensado ya muy bien y dice no yo sigo adelante con mi vida no pienso no me esperes no voy me quedaron malos recuerdos de esta relación ya no quiero más nada o al contrario pueda decirte es que tu silencio me está matando y necesito entonces saber qué es lo que pasa entiendes a veces uno por curiosidad también por saber qué es lo que piensa esa persona de uno uno también quiere buscar puede ser vamos a ver lo que nos dice no voy a preguntar si viene o no viene lo que voy a preguntar es sencillamente si esta persona cómo se siente ahorita en este momento para tal fin vamos a empezar entonces con la trama ajá ay papá esto me está hablando de varias cosas o de algo algo en especial dos cositas puede ser que puedas estar llegando a tu vida una persona nueva y esta persona del pasado o la persona que tú estás pensando quizás quiera volverse loca por esto le puede dar un ataque de pánico al pensar que tú puedas estar con alguien más es muy fuerte lo que pueda estar sintiendo esta persona en este momento quisiera hablarte quisiera explicarte tantas cosas pero caramba a lo mejor su última oportunidad contigo se le ha escapado es posible que cuando quiera venir ya tú estés en otra onda puede ser mi gente no es para todo el mundo pero aquí pueden pasar muchas cosas pueden ser también esta misma persona del pasado la que tú estás pensando que o del presente si la tienes allí de tu persona especial que ahora quiera como decir dejar todo atrás y comenzar de nuevo con el pie derecho como dicen no comenzar como tiene que ser mirando al pasado hasta esta persona y como queriendo ponerse a derecho como decir vamos a hacer ahora las cosas bien hechas esto puede ser así que vamos entonces a sacar cuatro cartas más para la primera mira el rey de espadas y la red perdón el rey de bastos y la reina de bastos aquí tenemos a la pareja qué quiere decir esto en pocas palabras que aunque está enloqueciendo y es muy fuerte lo que está sintiendo ahora por ti quiere hablarte y sus palabras quizás te podrían sorprender esta persona definitivamente lo que quiere es regresar no voy a decir y claro yo tendría que decirlo no pero no lo voy a decir yo no te voy a decir por ejemplo no me gustaría decirte por ejemplo que está a punto de regresar no lo quiero decir pero mira hay muchas posibilidades de que esta persona esté a punto de abrir la puerta y decir voy a donde tengo que ir que es hacia donde tú estás no lo voy a decir pero parece ser que estuviese como a punto no porque mira salieron muy juntitos él y ella quizás se le puede estar escapando la última oportunidad de estar contigo de nuevo su última oportunidad contigo será que se le puede estar escapando podría ser a lo mejor esta carta también esto me está diciendo que viene alguien para ti nuevo y la reina de bastos te está diciendo olvídate de ese pasado que viene alguien nuevo pero también estoy viendo aquí la pareja cuando yo veo la pareja en la tirada y aquí que están los dos cerquita uno detrás de otro eso me da a entender muchísimas cosas que aquí puede haber otra vez un reinicio seguimos sacando cartas no no se ve mira y yo iba a decir no se ve rejunte pero mira lo que estoy viendo lo que esta persona quiere hacer quiere entrar de nuevo lo en su mente lo que está en la idea y te lo está pidiendo acá a través o está pidiendo esta persona a través de su ser interno pidiendo que esto otra vez se vuelva a dar y todo porque yo me pregunto todo ha sido y lo que tiene en su mente es eso todo ha sido porque le has soltado porque ahora carga una tristeza muy profunda porque siente que te ha perdido siente que aquí no hay ninguna manera ninguna forma de replantear la situación así lo está sintiendo entendés sin embargo las cosas las cartas están diciendo otra cosa que muy probablemente aquí haya de nuevo un reinicio vamos a ver su corazón su corazón está muy bastante triste y embargado porque él por supuesto él el nido se vino abajo claro está pero también esta persona está poniéndose en posición mirando al pasado buscando quizás o preguntándose a sí misma si valdría la pena de nuevo entrar en relación esto no es tan rápido esto se ve que es lento es una persona que está tomándose su tiempo que no quiere ahorita porque mira por esto por la ruptura que hubo esto fue una ruptura bastante estruendosa es una ruptura bastante estruendosa y por eso esta persona está enloqueciendo porque es muy fuerte lo que ahora siente por ti que a lo mejor no se dio cuenta en un momento determinado lo que sentía pues bueno ni modo pero necesita hablarte quiere hablarte por ahora las cosas están paralizadas esto es lo que está sintiendo esto es lo que está pensando yo no voy a decir que ya llegó pero recuerda las dos primeras cartas que salieron la trama y la siguiente fueron la pareja de reyes de bastos fuego fuego seguimos está bastante bloqueada la persona en este momento es cierto que si no hace sino pensar te llora mucho en las noches por ti es alguien que está ahorita en este momento solo sola pero la intención que tiene esta persona es de venir a hablar te va a venir como decir a bajarse de su altar y pedirte una nueva oportunidad piensa tanto en volver pero tiene un terrible miedo a tu rechazo esa es la razón verdadera en la relación más grande por la cual esta persona se ha retenido recuerda que salió la torre y la torre aquí habla de una ruptura inminente de que aquí quizás para ti o para esa persona se acaba se acabó la esperanza pero mira las cosas del destino son las cosas del destino en lo que siendo esta persona muy fuerte lo que está sintiendo por ti quiere hablarte que le escuches que por favor le escuches y sus palabras quizás te puedan impresionar también te dicen por aquí que quizás para muchos de ustedes no 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 será para todos quizás para muchos de ustedes se le ha escapado su última oportunidad contigo será verdad será que tú le esperas será que en verdad tú estás esperando también que esta persona reaccione porque tú has soltado tú estás soltando pero tú estás soltando con la esperanza de que esta persona venga a buscarte eso es lo que hay que hacer pues más nada si viene viene si no viene porque no le tocaba pero lo importante de todo esto es soltar seguimos mira esta persona muy a pesar de que tú hayas soltado esta persona está en contacto energético contigo y tocando fondo como es con una gran esperanza de que todo se vuelva otra vez a dar porque los recuerdos que están allí están muy presentes y si esta persona toma su carro su vehículo energético para venir a buscarse y estas son las últimas tres cartas que hay las tres cartas es que está tomando una decisión que esta persona a pesar de lo herida que está o de enloquecida que está por tu silencio es una persona que se atreve de nuevo a venir o se quiere atrever a venir a buscarte así que te lo digo y con una gran decisión a tomar que la está la está analizando y la está pensando por eso es que quizás esto es un poco lento los resultados que tú puedas ver acá quizás ser un poco lentos y todo por eso porque tiene una gran tristeza al miedo de sentir que te ha perdido sabe que a lo mejor vuelve si vuelve a lo mejor será como tiempo perdido es lo que piensa esta persona no pero recuerda aquí estoy viendo la pareja así que hay altas posibilidades altas mejor dicho altas posibilidades de que esto se pueda volver a dar vamos a ver aquí un mensajito de estos y dice te ruega te suplica y tú no le escuchas como te explico como quieres que te diga está enloqueciendo es muy fuerte lo que siente por ti y quiere hablarte y es todo por tu actitud es todo por la manera en que tú te estás comportando ahora es ahora como quien dice eres tú quien está ganando este terreno ahora la pelota está en el campo de esa persona en el lado de esa persona así que va a tener que ver qué hace o corre o se encarama como dice el dicho así son las cosas de la vida vale así son hoy lo hiciste bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver aquí todo lo confiesa dice estar cada vez más enamorado de ti sí señor así va a ser si en algún momento esta persona te descuido esta persona no supo lo que tenía en sus manos no sabía lo que tanto te podía querer lo tenía digamos camuflado con otra cosa ahora es cuando y sabes lo que le va a dar hacer ver a esta persona tu silencio tu lejanía tu distancia tu indiferencia tu frialdad todas esas cosas juntas que están llenas de mucho valor dignidad y respeto de tu parte para contigo mismo esa persona lo va a empezar a ver quizás se le haya escapado su última oportunidad contigo será verdad eso será verdad que se le escapó la última oportunidad yo no sé no pero yo siento que a lo mejor para muchos de ustedes no 1 2 3 4 5 5 cartas de arcanos mayores salieron acá no fueron muchas pero suficientes como para tomar una determinación y todo ha sido porque le ha soltado hay una gran tristeza de su parte porque siente que te ha perdido porque siente que después de todo como que todo se acabó como que todo se terminó piensa tanto en volver pero tiene un gran miedo a tu rechazo ese es el gran problema te ruega y te suplica tú no le escucha como te dice aquí en él el oráculo y todo lo confiesa y dice que cada día te está pensando más te está extrañando más que nunca todo porque por tu actitud así que lo repito lo repito y lo vuelvo a repetir ponte a derecho ponte vamos a decir abre ese corazón y entiende que lo mejor es soltar que si viene viene y que si no pues ni modo era porque no era para ti pero la primera el primer paso que hay que dar es soltar ahí te estoy dejando pues con esa lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos vemos bye